En su edición del noticiero LPG correspondiente a este 26 de junio del año 2018, permítame informarle que la Policía Nacional Civil capturó a tres personas y rescató a un bebé que había sido privado de libertad, esto en la colonia Eltical, en el municipio de Apopa, San Salvador. Los detenidos son Leonel Fernando Roldán Martínez, de 38 años, Aleida Estefanía Rodríguez, de 31 años y un adolescente de 17 años de edad. Según la Policía Nacional Civil, Rodríguez tuvo un embarazo fallido y nunca se lo dijo a su pareja sentimental, a quien tenía meses de no ver. En lugar de eso, mintió diciendo que eran padres de un bebé de tres meses. Rodríguez y Roldán Martínez arrebataron al bebé de los brazos de su abuela cuando viajaba en una mototaxi. Las detenciones se hicieron efectivas en la calle 15 de septiembre de Mexicanos y en la calle Los Positos de la colonia Dolores, en San Salvador. Y este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial en el juzgado de paz de Zaragoza en el Departamento de la Libertad, en contra del párroco José Adonay Chicas, quien desempeñaba su labor religiosa en ese municipio y quien fue acusado de abusar de un menor de edad. El juez envió a prisión provisional a Chicas por los delitos de agresión sexual continuada en contra de un menor, corrupción del menor a través de las tecnologías y remuneración por actos sexuales y eróticos. La Fiscalía lo acusó de haber abusado de un joven de 13 años de edad por un periodo de dos años y los actos los realizaba en la casa parroquial. El párroco fue suspendido de sus actividades pastorales y se encuentra a la espera de la sentencia de la Santa Sede. Y en San Salvador, el juzgado Quinto de Paz decretó instrucción con detención para 15 acusados en el caso saqueo público. Estos se encuentran prófugos de la justicia. Ninguno de los prófugos tuvieron representación legal en la audiencia inicial por el desvío de 351 millones de dólares de fondos públicos durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. El tribunal ha ordenado la emisión de las órdenes de captura a nivel nacional e internacional del expresidente Mauricio Funes Cartagena, su compañera de vida Ada Michelle Guzmán Sigüenza, sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco y la exesposa de Funes y madre de Diego, Regina María Cañas Rivera. Además, el juzgado decretó medidas cautelares patrimoniales para todos los bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias a nombre de los 15 requeridos. Y grandes momentos se vivieron en la jornada de este miércoles en el Mundial de Rusia 2018. La campeona del mundo y la preferida de muchos, Alemania, quedó fuera al ser eliminada por Corea del Sur. La selección de Corea del Sur hizo saltar la banca de Kazan y derrotó 2 por 0 a Alemania, la vigente campeona del mundo y eliminada de la Copa del Mundo Rusia 2018. El conjunto de Joaquin Lou necesitaba ganar a Corea para sellar su clasificación a octavos, pero este fue un partido en el que los coreanos hicieron una buena defensa. La selección de Brasil venció 2 por 0 a Serbia con goles de Paulinho y Thiago Silva y jugará los octavos de final contra México. Mientras tanto, la selección de México perdió 0 por 3 ante Suecia, un resultado que no evitó la clasificación del tri, que se benefició de la victoria de Corea del Sur ante Alemania para clasificarse como segunda y se enfrentará a la selección brasileña. Imágenes, videos y más detalles de estas y otras informaciones usted los puede encontrar en el www.laprensagrafica.com Les saludo, Germán Romero.